Luis desde hace más de 30 años es uno de los impulsores, una de las almas de una revista, desde hace más de 30 años, que tiene además de una trayectoria profesional y económica muy brillante, el detalle, como he dicho, de ser un gran enamorado de España y de su historia. Como les decía, pues además de otras muchas actividades profesionales relacionadas con el mundo de la propiedad industrial o intelectual o su presencia en diversos consejos de administración, tiene una larga trayectoria vinculada a la Fundación Ignacio Larramendi, de la que en este momento es presidente, una fundación muy vinculada al mundo de la historia. Una de las principales actividades de la Fundación Ignacio Larramendi ha sido la creación de bibliotecas virtuales de polígrafos, una actividad que está vinculada con el mundo del saber en general y es una actividad que permite agrupar toda la obra de autores diversos para hacerla accesible a través de su transformación en objetos digitales en la red. Es una obra además que va precedida por un estudio introductorio y con una temática muy variada que, por ejemplo, en colaboración siempre con la Fundación Maffer, se ha dedicado a la escuela de Salamanca, una escuela más conocida fuera de España incluso que dentro de España y que sirvió de inspiración, por ejemplo, a pensadores tan ilustres como Ludwig von Mises en el terreno económico o Hayek y que, bueno, pues estableció importantes precedentes en lo que es la ciencia económica. Siempre se dice de verdad que fue Adam Smith el fundador de la ciencia económica, pero ya en el siglo XVI algunos de nuestros antepasados desde una perspectiva neoescolástica ya se preocuparon por cómo se forman los precios, sobre si es justo o es injusto cobrar interés y además hicieron una primera enunciación de algo que después en economía se conocería como el teorema de las preferencias temporales. Pues ya en el siglo XVI algunos de nuestros antepasados siempre con un interés moral, fundamentalmente y ético, se ocuparon de estudiar estas cuestiones. También la fundación que preside Luis se ha ocupado de la escuela de traductores de Toledo, otro episodio de nuestra historia muy desconocido, la recuperación del pensamiento de Aristóteles para el occidente europeo que tuvo repercusiones tan fecundas en la posterior escolástica. No habría habido un San Alberto Magno o un Santo Tomás de Aquino si no hubiera sido por la labor que se realizó en Toledo por esa escuela de traductores donde del árabe, del árabe porque se habían perdido muchos casos los originales griegos, no digo ya los originales de los propios trabajos de Aristóteles, no, no estoy hablando de los originales griegos bizantinos, bueno, pues del árabe se consiguió que todo ese caudal de conocimiento que luego resultaría tan fecundo como digo en la escolástica europea, pues se recuperó en Toledo. Bueno, pues temas tan variados como la ciencia y la técnica en la empresa americana, otro tema que también merecería un estudio más profundo porque, bueno, cuando, mucho antes de que los anglosajones, ¿no?, pues pusieran un pie en lo que ellos llamaron las colonias americanas, bueno, pues en España, en las provincias americanas españolas del imperio español, pues ya había universidades, ya había imprentas desde hacía ciento y pico años, ¿no? Y bueno, pues por último, los viajes científicos ilustrados, aquello quizá de, aquel error de un amuno nos ha echado una mala fama innecesaria cuando dijo eso, que inventen ellos. Nosotros también no solo hemos sido gloria, gloria de la fe y de la iglesia católica, sino que también hemos tenido una labor muy destacada, ¿no?, en el terreno científico. Y bueno, pues por terminar, bueno, pues fue impulsor de la revista de historia contemporánea Aportes, que es la revista más antigua del mundo histórico, independiente, porque no recibe, y de ahí el secreto de su independencia, no recibe ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de subvención. En fin, es además una persona comprometida desde el año 1988, forma parte del jurado del Premio Internacional de Historia del Carlismo, Luis Hernando de la Ramendi, que responde a otro de los objetivos de la Fundación Ignacio de la Ramendi, que es el estudiar desde un punto de vista histórico la influencia del carlismo en la sociedad española, pues en los tres siglos, transcurridos desde su existencia y que ha publicado esta fundación más de 30 monografías dedicadas al tema. Bueno, para terminar, aficionado a la historia, sobre todo, haga esa historia a veces tan desconocida y tan oculta para nosotros los españoles que pone en valor la radical importancia de nuestra patria en la formación de la civilización occidental. Y por supuesto, dedicado a poner en valor siempre, 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 el papel que ha jugado España en la transformación de la fe y en la cultura que nos sirve a todos en este momento, en pleno siglo XXI, como soporte. Nada más, sin más preámbulo, pues doy la bienvenida a Luis Hernando de la Ramendi. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Se explica siempre una de estas intervenciones con los agradecimientos. Yo voy a empezar con agradecimientos y luego con advertencias, que en latín se llaman caveats, pues con caveats. Los agradecimientos, naturalmente, a la Casa de América, a la Fundación Unas de Lezo, a mi amigo Miguel Ángel Jimeno, que no por más reciente es menos amigo y menos interesado en su amistad y sobre el que luego, en el curso de las cosas que voy a ir diciendo, veréis el porqué de mi presencia aquí. Porque realmente nunca había pensado yo que iba a hablar sobre Don Manuel de Montiano, pero las cosas a veces no ocurren siempre como uno las piensa. Bueno, estos son, y a todos ustedes, naturalmente, por haber estado esta tarde llenando este salón, que cuando un salón se llena, da siempre una gran alegría al que está subido en el podio, se lo digo de verdad. Bueno, las advertencias. Yo leí hace muchos años un precioso artículo, una tercera de ABC, de Don Julián Marías, personaje extraordinario que diferenciaba la palabra hablada de la palabra escrita. Dice que la palabra hablada tiene un ritmo, tiene una transmisión completamente diferente de la lectura. Yo desde entonces decidí que nunca iba a escribir una conferencia o una intervención o una charla en la que participara. Eso puede que le dé una caridez y una cercanía mayor, pero también tiene una gran desventaja. Y la desventaja es que, como no lo ha dicho uno antes, no sabe si va a durar dos o tres horas. Yo les aseguro que si llegada la tercera hora, si veo que la cosa sigue y no ha desfallecido nadie, haré para averiar. Y la otra advertencia es que yo soy lego en esta materia y como este es un asunto en el que de verdad he intervenido porque Don Manuel de Montiano, que es el protagonista de esta historia, es antepasado mío, pues no puedo dejar de empezar con un repaso histórico familiar de lo que me ha traído hasta aquí. Porque además creo que estoy obligado a exponerlo por muchas razones. No la menor, la de que si yo fuera un señor expertísimo, un premio Nobel, todo el mundo sabría que soy un premio Nobel en una batería. Pero esto mi historia, a pesar de la brillante y cariñosa introducción de mi gran crimeno, no lo puedo decir. Bueno, ustedes tienen ahora en pantalla el primer hito de mi acercamiento al personaje Don Manuel de Montiano. En la foto, la bellísima Doña María de Montiano, mi abuela paterna, que murió en el año 1976 y vivía en San Sebastián, a la que yo trataba mucho durante los años 70, 71, 72, 73, que por diversas razones iba mucho a San Sebastián, naturalmente dormía en su casa y ya tenía ya la cabeza un poco perdida. Poco antes, en el año 1970, había publicado, otro antepasado, Don José Antonio Montiano de la Enciclopedia Vasca, el primer artículo sobre Don Manuel de Montiano y la guerra de la oreja de Yenquis. Y mi abuela, que era una mujer extraordinariamente representativa del genio vascongado, era un poco distante, más bien reservada, pero vivía en sus últimos años en un mundo de ensoñaciones genealógicas, de hidalguía y naturalmente de alusiones a aquellos antepasados ilustres de la familia. Yo todavía era muy joven y no había tenido el suficiente cinismo como para conocer aquella frase que luego he visto que es tan práctica, porque se produce tan en la realidad de las cosas, de que todo pariente pobre es por definición un pariente lejano, mientras que todo pariente ilustre, que es por definición un pariente cercano. Entonces, naturalmente, Don Manuel de Montiano es un pariente cercanísimo. Eso no les queda a ustedes la peor duda ninguna. Bueno, pues Doña María de Montiano, después de Doña María, ¿cuál fue el siguiente hito que me llevó a mí a la figura de Don Manuel de Montiano, del que ya me hablaba? En el año 1975, mis padres celebraron sus bodas de plata y entonces decidieron hacer un recorrido con sus nueve hijos, conseguir conmigo y con mis otros ocho hermanos a San Agustín de la Florida con ocasión de que se le había concedido a mi padre una medalla por la asociación de aseguradores más importante del mundo y se celebraba en Orlando la sesión. Y ya un alto ejecutivo de Bafra entonces le instigó a mi padre para que llevara la familia y nos llevó unos cuantos. Y fuimos a Montiano porque él ya había estado en relación con ellos y le concedía a San Agustín de la Florida y le concedía la llave de oro. Pero nuestra sorpresa más grande fue que cuando llegamos, era junio de 1989, como ustedes verán aquí, nos encontramos la ciudad de San Agustín de la Florida completamente llena de pasquines pegados en la pared con esta proclama que está firmada por el gobernador Manuel de Montiano y es con la que todos los años, el más leal vasallo de su majestad católica, como dice, que es con la que todos los años se celebran las fiestas locales. Y bueno, naturalmente no podía haber mejor recibimiento para don Ignacio Rando Laramendi y Montiano que ver ese Montiano de una manera tan ostentoria que diría un conocido y ya fallecido pensador. Después de aquello que fue estupendo y tuvimos ocasión de conocer a todos los eruditos en la materia, el profesor Eugenio Layo del Frager College, bueno, sigo porque si no, no voy a llegar casi a ningún lado, pero yo de todas maneras me parece que esto es relevante. En 1988, el que tiene en la vista, el castillo de San Marcos de San Agustín de la Florida, que es San Agustín, es la ciudad más antigua de lo que hoy son territorios de los Estados Unidos de América y el castillo de San Marcos es la edificación más antigua que existe en lo que es el territorio de los Estados Unidos de América. Después de aquello, en el año 1988, José Antonio de Montiano da una conferencia con mi padre en la Gran Peña sobre la figura de la Guerra de la Oreja de Yanquins. Ahí tiene a José Antonio de Montiano en la foto. Bueno, oye, yo ya iba dándome cuenta de que además de que fuera un antepasado que la familia decía que era ilustre, había como sustancia, o sea, que realmente el personaje lo merecía. Y bueno, eso siempre es interesante. Luego, cuando se celebraban los 500 años, en 1992, mi padre, Ignacio Hernández Oralamendi, impulsó desde la Fundación Afroamérica a la celebración, la publicación de 300 monografías sobre aspectos de la historia de América y entre ellos encargó una, a María Antonia Sáez, a la que anegó a realizarla sobre la Florida, descubrimiento y conquista, que fue un libro realmente en el que yo doy gracias también porque podía dar atrás a todos de aquellos de cuyas fuentes he bebido, un interesante libro que luego se ha republicado por la Fundación Maffre. Él dio otra conferencia por un ciclo organizado por el Centro Washington Irving de la Embajada Americana, también sobre todo Manuel de Montiano, y yo tuve una de esas ocasiones simpáticas. Mi abuela había muerto y ya se había mostrado la casa de la familia de San Sebastián y el tapiz con el escudo de los Montiano, pues me encargó mi padre y lo llevaba a San Agustín. Yo tenía que ir a una reunión profesional que se celebraba en Disneylandia, a la que fui profesionalmente solo, pero que acompañaba mi mujer, mis tres hijos y dos sobrinos, o sea, un batallón auténtico, y con todo ese batallón llegué hasta San Agustín de Montiano, y un acto bonito, le entregué al alcalde el tapiz con el escudo de los Montiano, que desde entonces cuelga en una sala, que es la sala del gobernador Montiano, donde se celebran bastantes bodas, o sea, que sigue estando muy presente el gobernador Montiano. Perdón, todavía no he hablado nada de la opción de Catania, pero es que, en una que yo, como esta, con tanta gente delante y tantos miembros de la familia, tengo aquí varios montianos, de verdad, todavía en primera fila, pero no puedo sustraerme a eso. En el vértigo del año 2000, en la Fundación Ignacio Larramente, que como ha dicho Miguel Ángel, nos dedicamos a la preservación de archivos históricos, a la mantenimiento, recopilación, digitalización, incorporación a los grandes repositorios internacionales archivos históricos, recogimos del que era mayorazgo entonces de los Montiano, del Emilio Montiano, el archivo de los Montiano, y lo digitalizamos, y está digitalizado completamente accesible en la página web de nuestra fundación. Eso en el año 2000. Pero todavía yo no tenía muy claro lo que había hecho ese manual de Montiano, pero coincidió que en el año 2005 se publicó un libro que se llamaba El día en que España venció a América, de Pablo Victoria. Y yo no sé si era un nieto, un sobrino de Pablo Victoria, que estaba por España, era amigo de una hija mía, y mi hija se empeñó en que lo leí era, lo leí y ya me abrió los ojos a una realidad mucho más desconocida que naturalmente Miguel Ángel Jimeno está honrando con este empuje que patrocina a la Fundación Blas de Lezo, porque es un personaje absolutamente extraordinario. Pero yo debo reconocer que hasta entonces, para mí Blas de Lezo, pues era un hombre sí que había leído alguna vez en alguna plaza y tal, pero que nunca le había puesto. Y esto es una cosa que esa falta de curiosidad histórica nos ocurre a muchos. Como consecuencia de haber averiguado quién era Blas de Lezo después de leer el libro, pues tuve la curiosidad de saber en Galicia, donde pasamos y tenemos casa solaría, por mi mujer, pues hay el único patrullero fluvial de España, que ya estaba, hay fotos en la casa del año 1930, que llevaba el nombre Cabo Fradera. Y ya con esto digo yo, bueno, ¿y quién sería este Cabo Fradera? Y ya, gracias a Blas de Lezo, supe que Cabo Fradera era don Esteban Fradera, que en el puerto del Callao en 1865, estando franco de servicio, cuando le acometían insultando a España, sacó una navaja, dejó a tres agresores mostrando el sebo que diría Martín Fierro, y a él le dejaron bastante mal herido y con un ojo caído que cogió en la mano y se metió en el bolsillo y volvió al barco. En el barco murió, pero claro, la hazaña de Cabo Fradera se perpetuó y se perpetuó y todo, y un patrullero fluvial, perdón la disgresión, pero no he podido resistirme. Y ahora nos vamos acercando al auténtico al miollo. Mientras tanto, la llama de quién era don Manuel de Montiano la mantuvo otro tío de la familia que publica un boletín absolutamente independiente, absolutamente subversivo dentro de que rompe todos los estándares que se llama el boletín Castillo Bogávar de Juan de Prada que es rompedor y en él él publicaba también unas historias siempre apasionantes sobre nuestro antepasado. Y ya llegamos al año 2011 en que profesionalmente tuve que ir a dar una conferencia a Puerto Rico y ya animado, enfedrecido por la lectura de Pablo Victoria decidí como mujer que íbamos a Cartagena de Indias a ver el lugar donde había estado Blas de Lezo ya conocía el escenario donde había estado don Manuel de Montiano y conocer el escenario de Blas de Lezo que realmente recorrer allí el fuerte San Felipe ver las fortificaciones la chica todo aquello teniendo a la vista cómo fue aquel episodio extraordinario pues es fantástico. Bueno, y ya llegamos al año 2014 que vuestro sobrino vio para preparar la carrera diplomática publica una memoria en la que recoge la historia familiar y ya está prácticamente Pedro Priego y ya está prácticamente todo lo que había publicado hasta la fecha y en el verano de 2016 y ya con esto me pongo de verdad a hablar de lo que nos ha traído aquí y solo llevo ya un cuarto de hora de introducción y ya saben bueno esto se lo contaré el otro día para no hacer más digresión entonces me contacta a través de amigos comunes Miguel Ángel Jimeno porque iba a hacer una exposición de una maqueta una gran exposición sobre Blas de Lezo en Cartagena de Indias y entonces estaba trasladando todo el material y me preguntó a ver cómo podíamos colaborar con el tema del seguro aquello se resolvió fácilmente y en octubre del año 2016 pues se tuvo lugar en esa exposición que ahora está precisamente aquí en la Casa de América visitándose no sé exactamente hasta cuándo Miguel Ángel pero de verdad 16 de marzo hasta el 16 de marzo y no deben dejar ustedes de verla la entrada es por la otra calle que ahora mismo no recuerdo el nombre y entonces allí y estuvo el rey Felipe participó en la presentación fue un acto realmente extraordinario que dio un empuje a la fundación y a la figura de Blas de Lezo y después de eso ya voy a hablar de don Manuel de Montiano a los antepasados pero tengo que circunscribir para que ustedes comprendan de verdad lo que suponía la cosa yo les puedo contar oye dónde estaba la batalla el fuerte qué pasó pero yo creo que lo más interesante es poder contextualizarlo para saber la importancia del lugar de San Agustín de la Florida para saber lo que suponía y el por qué existía una fortificación española en aquel lugar por qué se había poblado cómo era la Florida de aquel tiempo cómo estaba el tema de las guerras angloespañolas y exactamente aquella en cuyo marco se sitúa esta acción que es la llamada guerra del asiento de la oreja de Jenkins también cómo la navegación qué había de la navegación cómo estaba el mundo de la navegación cómo se llegaba a América se volvía a América qué es lo que había que hacer y por último un tema no por importante menos triste que es el tema de la situación de la esclavitud en aquellos años de 1737 que es cuando don Manuel de Montiano llega a la Florida como gobernador de España en San Agustín voy declarando todo esto antes de contarles exactamente cómo fue la batalla y cómo fue la resistencia que permitió que en esa guerra en la que Inglaterra trataba de dominar la ya maltrecha situación española después de la guerra de sucesión del año 1701 al 13 pues tuviera que volverse con el ramo de las piernas sin que realmente ninguna de las dos partes consiguiera ningún avance territorial fue la única pérdida perdió España Portobelo en Panamá y es la única pérdida lo reclama lo recalca mucho esta fantástica historiadora Elvira Roca que ha publicado ese libro que es de lectura obligada en Perifobia cuando dice que en 300 años de presencia española en América sólo perdió por la fuerza de las armas Portobelo el resto fueron las emancipaciones y esa es otra historia diferente una historia muy vinculada con el mundo criollo más que con el indígena bueno las guerras angloespañolas yo quiero con España e Inglaterra le estoy guerreando desde siempre y muchísimas cosas y por muchísimas razones la primera que me parece que es relevante traer aquí es la guerra de 1585 a 1604 en cuyo marco en cuyo marco tiene lugar la derrota de la armada invencible que está absolutamente magnificada por la historiografía en el caso británico y que sin embargo no hemos sido capaces de darle una significación auténtica pese a las alegaciones de que fue una derrota basada sobre todo en la climatología pues bien en esa guerra se enfrentaban Isabel I Isabel I de Inglaterra y Felipe II de España España entra en esa guerra después de que ya había empezado el pirata traque a hacer incursiones sobre todo en el Vigo a la Coruña llegó hasta Cádiz pero se integra sobre todo cuando obtiene del Papa Sixto la bula para derrocar a Isabel I y asumir el trono de Inglaterra y él con la condición de que se acababa de justiciar por católica a María I de Escocia y que Felipe II había sido marido de María Tudor de 1554 a 1558 y que por lo tanto como viudo de la reina que había sido y que había sido reina legítima y que había sido reina todavía antes del anglicanismo él tenía el derecho a reclamar y eso da pie a que España intente conquistar Inglaterra que es el escenario de la gran armada invencible y entonces les he puesto aquí este retrato de Felipe II por una porque me ha parecido bien pero sobre todo por una razón muy particular yo tuve la fortuna de en el año 2006 ser invitado a la Cámara de los Lores del Parlamento Británico por un historiador George Thomas Lord Thomas of Swinerton que me permitió entrar en la Cámara durante un debate parlamentario desde la tribuna de los asistentes todos un poco cutre pero en la antesala tienen un precioso en la sala de príncipes y en la sala de príncipes están retratos de los reyes de Inglaterra y entre los retratos de los reyes de Inglaterra está el retrato de Felipe II que fue reconsorte durante cinco años y lo traigo porque ese retrato está allí pese a que en la figura de Felipe II sea en la historiografía inglesa en la pensación británica el personaje más odiado más vilipendiado más puesto el demonio era un grado superior de bondad en relación con él y sin embargo y esto se lo cuento porque claro se nota que no han tenido una ley de revancha histórica como la que tenemos aquí y que ahora quiere incrementarse porque si no este retrato no existiría pero bueno digresión aparte después de esta guerra la siguiente guerra grande entre Inglaterra y España es la guerra de sucesión americana la guerra de sucesión española entre los borbones y los austrias aquí verán ustedes que la guerra tiene en color en color claro están los austracistas los aliados a los austrias para el trono de España Inglaterra Hungría Austria Brandeburgo en fin el reino de Nápoles Rato Sicilia Cerdeña bueno un montón de cosas y en el color más ocre oscuro está Francia Baviera y España bueno esta esta guerra termina con el tratado de Utrecht que tiene varias consecuencias deplorables tiene varias consecuencias deplorables una es la pérdida de Cibrectal y la pérdida de Menorca y luego la que es muy específica es que España había mantenido el monopolio del comercio con América desde la conquista y aquí se ve obligada en los términos del tratado de Utrecht a aceptar el asiento que el asiento que ver ustedes el documento en el que está figurado ese asiento equivale en la versión inglesa que es el mismo documento en la versión inglesa se ve que es un contrato la palabra ya ha perdido su uso pero por eso la guerra se llama la guerra del asiento porque pactan contratan que Inglaterra tiene derecho a llevar 4.500 esclavos negros a las colonias españolas en América anuales y además tiene derecho a llevar un navío de permiso con 500 toneladas bueno esto la pérdida de la Norca luego se revierte pero esto supone el fin de un monopolio y la fuente de todo tipo de disputas porque claro la realidad siempre es un poco más allá de lo que la letra de las cosas dicen y naturalmente todos los barcos negreros y los barcos y el galeón no sé si era el nombre galeón que llevaba esas 500 toneladas de mercancías bueno en los puertos pues hacían todo tipo de contrabando y generaban todo tipo de infracciones a lo acordado entre España e Inglaterra eso naturalmente a la corona española le producía el natural disgusto y los ingleses exacerbaban mucho aquello y lo fueron exacerbando mucho más cuando se acercaba porque este tratado del asiento se concede por 30 años y entonces 1713 y 30 1743 conforme se va acercando la fecha que expira esa concesión la situación se hace mucho peor y entonces dentro del parlamento británico hay fuerzas condenadas y fuerzas un poco más exaltadas que lo que pretenden es que se invada España y que se denuncie el tratado y a ello contribuye claramente el episodio que da el otro nombre por el que se conoce a la guerra angloespañola en la que tiene lugar la falla de Blas de Lezo y la defensa heroica de don Manuel de Montiagro de San Agustín de la Florida y es el apresamiento por un por un buque de guardacostas español que se llamaba me parece que Isabela y estaba al mando del capitán Fandiño que me gusta recordar ese nombre porque me recuerda mucho ese torero vez caíno muerto el año pasado hasta de toro en Francia es un nombre de gente brava pues el capitán Fandiño aparentemente le corta la oreja Jenkins bueno porque la oreja de Jenkins realmente la verdad es que al final es lo que pasa en los periódicos las herratas en los titulares el resto se sigue bien bueno pues le corta la oreja a Robert Jenkins y le dice o no se lo le dice es la frase con la que luego eso se visita en el parlamento británico y dice ve y dile a tu rey que lo mismo le hicieres y a lo mismo se atreviene y entonces bueno cuando Jenkins se presenta en el parlamento con la oreja metida en un frasquito y cuenta eso pues le parece que es una gran afrenta y entonces se declara la guerra del asiento que es la guerra de la oreja de Robert Jenkins gracias por la chuleta bueno entonces ya ya hemos llegado al escenario pero falta la Florida ¿qué era la Florida dentro del imperio español? pues la Florida para el imperio español fue una gran fuente una gran fuente de desengaños una gran fuente de desengaños porque realmente nunca nunca se consiguió en los años un poco del descubrimiento y conquista sacar nada positivo Florida lo descubre Juan Ponce de León el día del domingo de resurrección marzo 31 de marzo del año 1513 y por eso la llama un día de Pascua Florida la Florida que es el que pero bueno Ponce de León no consigue y es el objetivo de los españoles de Ciaomar a quien conquistar y no cobrar no sabe conquistar había que conquistar y poblar y no es capaz de hacerlo sobre todo tipo de escaramuzas vuelve escarmentado hace una segunda expedición en 1518 y tampoco tiene ningún resultado práctico vuelve España a la carga tiene una hay un aspecto importante de esa expedición que es que uno de los tres navíos en los que se comandaba que estaba armando de un tal a la minos el hombre se percata de lo que es la corriente del golfo y es en definitiva el descubridor de la corriente del golfo que cuando habla luego de navegación verán ustedes que tiene una importancia realmente extraordinaria va luego Vázquez de Ayor en 1526 sobre mil penalidades muere en el intento va después Pánfilo de Narváez muere allí Pánfilo de Narváez y dentro de Pánfilo de Narváez es especialmente de destacar que dentro de la expedición formaba parte Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un personaje extraordinario que sobre todo tipo de calamidades está 10 años solo con dos con dos de los españoles con los que había ido recorriendo toda la Florida recorre cuántos kilómetros logra sobrevivir porque parece con sus conocimientos rudimentarios de curación de medicina se mantiene pero a mí lo que me interesa resaltar aparte de la fraña heroica de ser capaz de sobrevivir en esa zona en esas circunstancias y recorriendo miles de kilómetros es que en todo ese periplo él solo con sus dos compañeros nunca deja al contrario intenta evangelizar a los indios con los que se cruza y la es cristiana y luego algunos de esos cuando se encuentran con alguna de las visiones españolas reconocen aquella labor del increíble Álvar Núñez Cabeza de Vaca bueno sí y otra expedición que también me parece que es muy bonita que es todo en este periodo pues está en España toda la gran discusión sobre la legitimidad de la conquista la racionalidad del trato con los indios y entonces un fraile francisco fraile fraile Luis de Cáncer decide que la Florida se ha resistido por las armas pero que él va a liderar una misión de civilización y poblamiento desarmada entonces va con un montón de frailes y naturalmente le ocurre lo que ustedes piensan pues si el pobre dura un poquito y no vuelve de la Florida pero que sin embargo lo que sí es importante resaltar es el espíritu con el que se iba y la bondad de pretender de pensar que los que iban de esa manera podían tener mejor acogida que aquellos que iban con la fuerza de las armas bueno todo esto es antes de llegar a la fundación de la Florida y la fundación de la Florida de la ciudad de San Agustín de la Florida que es realmente el establecimiento principal de la Florida española tiene lugar porque en 1563 los franceses fundan al norte de donde está San Agustín cerca de lo que ahora es Jacksonville crean el fuerte Carolina Fort Caroline y entonces la corona española considera que aquello es una gran dificultad para su política ultramarina y lo es por la razón que ustedes verán luego cuando les hable de la navegación y que eso no puede sostenerse entonces encomienda a don Pedro Menéndez de Avilés la destrucción de Fuerte Carolina o sea la conquista de Fuerte Carolina y la creación de un asentamiento por fin Pedro Menéndez de Avilés es exitoso en su misión ya en 1565 estamos han pasado desde 1513 50 años y consigue destrozar rendir Fuerte Carolina lo destroza no quedan rastros ahora en estos momentos actuales los de recuperación de la memoria en Florida tratan de saber donde estuvo el Fuerte Carolina y no es posible saber donde estuvo porque el deber que hizo su misión debe destruirlo bastante a conciencia bueno y entonces funda San Agustín de la Florida aquí tenemos un pequeño mapa en el que vamos resaltando cuáles son para que se vea la labor la labor de la cantidad de misiones de misiones desde el punto de vista misional religioso y la cantidad de establecimientos que se intentan en estos años realmente es interesante me interesa resaltar no sé si se ve por aquí bien no sé no sé no sé no sé no sé bueno lo veremos lo veremos un poco después Pensacola la batalla en la que se luce Bernardo de Gálvez y tiene su yo creo que pasamos de entonces bueno ¿cuál es el problema principal de la Florida? el problema principal de la Florida para los conquistadores españoles es en primer lugar que según Ponce Belión y todos los que le siguen que son los indios más belicosos junto con los 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 chilenos son los indios más belicosos a los que se enfrentan los cristianos los cristianos de los cristianos pero son los cristianos españoles y no saben exactamente por qué luego no hay no hay grandes poblaciones no hay imperios son un poco tribus desoladas cuando entran los españoles hay 350 lenguas hay multiplicidad de pequeños grupos que además no tienen asentamientos permanentes son seminóbadas viven del maíz hacen dos cosechas tienen una cosecha la dejan van a otro lado viven no tienen animales domésticos viven de la caja y de la pesca y realmente eso dificulta como no tienen asentamientos como no están civilizados en el sentido de la civis de la ciudad pues las posibilidades de encontrar y de constituir una un lugar de acogida pues es realmente difícil la bellicosidad también la chácara que naturalmente la ley es una cosa y la realidad es otra y también sostienen que desde la Habana naturalmente sin permiso de la corona pues pudo haber alguna incursión de lo que llamaríamos en otro en otro área geográfica negreros y aquí podríamos llamar indieros que iban a conseguir indios bajo el método menos escrupuloso posible la circunstancia es esa naturalmente el territorio es hostil quien ha estado en la Florida sabe que son pantanosos manglares calurosos llenos de mosquitos es que realmente tiene así interés bastante bastante poco y eso es como estaba antes pasamos aquí la siguiente aquí tenemos en 1737 que es cuando llega don Agustín de Montiano a la Florida este era un poco el mapa de las posesiones francesas inglesas y españolas en lo que hoy es Estados Unidos y América del Norte verán verán que lo de Francia es bastante curioso porque tiene desde Quebec teóricamente toda la zona que no estaba en la costa este de los Estados Unidos a la que habían llegado los ingleses con el famoso Mayflower en 1620 todo eso teóricamente pertenecía a Francia pero lo que es en la costa de la Florida y en el Golfo de México verán que prácticamente todos eran banderas españolas banderas francesas y banderas inglesas y realmente la posición de San Agustín era una posición muy precaria con todo el norte dominado que era lo que luego sería el estado de Georgia bueno seguimos un poco a la siguiente y ya pasamos a hablar de la esclavitud la esclavitud es una página triste es una historia de iniquidad y es una historia en la que uno lo que más difícil resulta comprender es la aceptación social de la esclavitud en las sociedades de aquella época y hasta bastante tiempo después yo no sé con los ojos de ahora nos parece algo repugnante yo no sé si en los siglos venideros nos parecerá igualmente repugnante la acción social del aborto no lo sé pero en cualquier caso la aceptación social de la esclavitud entonces ahora nos parece repugnante pero dentro de esa aceptación hay como en toda la vida siempre hay grados y una era la esclavitud en la América Española mi querido y admirado profesor José Andrés Gallego tiene un precioso libro precioso por lo documentado descarnado por el contenido que se llama la esclavitud en América Española en donde que narra un poco lo que fue en América Española y naturalmente lo evito un poco el contraste con la América anglosajona en España continental prácticamente la esclavitud fue simple residual prácticamente inexistente pero de hecho de derecho existía como reminiscencia recogida en las siete partidas del código de Justiniano pero pero consideraba que el esclavo era un hombre era una persona y que llegaba a ser esclavo por tres circunstancias solamente llegaba a ser esclavo o porque había sido hecho preso como esclavo en tiempos de guerra en una batalla bélica porque había nacido esclavo hijo de esclava o porque se había vendido a sí mismo como esclavo pero que naturalmente tenía derechos civiles tenía la posibilidad de comprarse y emanciparse pagando el precio de su rescate y tenía la capacidad de asistencia en juicio de reclamar un trato justo y de eso de hecho de luego hay enorme constancia de participaciones de esclavos españoles entre las audiencias de lo que era la Nueva América y concretamente la audiencia de Panamá en la que luego estará presente Don Manuel de Montiano sin embargo en el mundo británico en el mundo anglosajón ellos no habían tenido el mestizaje que España tuvo durante ocho siglos de reconquista con moros judíos cristianos el mediterráneo la redención de los cautivos la toma por los turcos de tantos y tantos prisioneros que esclavizaban en oral el propio Cervantes uno de ellos era Argel los baños de Argel entonces la condición jurídica del esclavo en Inglaterra era la de cosa no tenía condición de persona era simplemente un objeto que se transmitía exactamente igual que cualquier otro se moviente es decir que cualquier otro animal doméstico entonces esa marca claramente una distinción grande entre el trato con el que se trata valga la redundancia de los esclavos en la América anglosajona en la América británica con el que se trata la española hombre yo en esta foto he cargado la suerte ¿verdad? pero bueno uno siempre tiene que llegar el trigo el agua su molino pero sin embargo la conclusión de mi amigo José Andrés Gallego en sus 300 páginas es que sí que efectivamente España era algo mejor pero que solo éramos el tuerto frente al ciego pero no no éramos tampoco lo mejor y de hecho el periodo un poco más triste de la esclavitud española es en el último periodo colonial en Puerto Rico y en Cuba porque después de que la esclavitud se aboliera en los Estados Unidos en el año 1863 dando lugar a esa guerra de secesión de 1864 solo jurídicamente se abolió en España en 1880 bueno esto 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 tiene interés como verán cuando lleguemos a don Manuel de Montierno que ya estamos ya estamos muy cerquita pero nos falta ahora tengo ahora que explicarles algo de la navegación para que todo se contextualice y se comprenda la navegación la navegación siempre ha sido el arte de ceñir el arte de ganarle grados al viento el arte de ser capaz de ir en dirección contraria o por lo menos en una dirección no solamente detrás de lo que el viento empuja y eso se concedía no era muy posible todavía en el siglo XVIII en el momento en el que nos encontramos porque todavía no existía lo que es ahora la navegación a vela moderna que es según me ha explicado mi buen amigo Santiago Jacobo Curvera Calderón esto sale un montón pues la crujía es la línea que atraviesa por el medio del navío desde Proa a Popa y sobre la que está tanto los palos y luego la botabara que es la que hace flexibilizar y poder ganar y ceñir frente al viento todavía entonces los galeones españoles lo que llevaban era en el palo o palos eran cerchas o vergas con velas normalmente cuadradas y que eso no permitía en absoluto el ceñir y por lo tanto su navegación fundamental era llevado por el viento que le impulsaba desde la popa supongo aquí habrá un marino que me corregirá algo pero bueno yo creo yo me lo estoy explicando y yo me entiendo es posible creo que es posible que alguno de ustedes también bueno pero entonces ¿qué era lo interesante de la navegación española? bueno a la vez de los esclavos no lo he contado pero se ha puesto ahí que hubo tres cédulas españolas en las que se concedía libertad a los esclavos ingleses que escapaban de las provincias y de las procesiones británicas en América se pasaban a España tenían la condición de libres y naturalmente con tal de que se cristianaran bueno comprenderán ustedes que un esclavo sometido a malos tratos y considerado como cosa a un esclavo con derechos y encima hecho libre pues tenía bastante poca duda donde preferían estar bueno volvemos un poco porque me había pasado esto tiene singularidad porque estos negros se lo cuento luego estamos en la navegación y en la navegación esto es si ustedes ven España queda aquí a la derecha España queda aquí a la derecha desde España parten los navíos y entonces esa corriente del golfo que descubrió Alaminos esa corriente del golfo que no es sino una marea interna que se forma por las fuerzas combinadas de la rotación de la tierra y de las fuerzas centrífugas del océano y que combinado con las temperaturas y con los vientos alisios permiten saliendo de la península recibir los vientos alisios y llegar empujado por ellos y naturalmente con la vela cuando es menester hasta las costas de Cartagena de Indias que era de los lugares del estilo inicial de Portobero que es la ciudad que se perdió o luego recorrer el golfo de México y Veracruz y de allí volver parando en la Habana y desde la Habana empujados por la corriente del golfo que hace como una fuerza circular y los vientos que ya van de vuelta a Céfilos volver prácticamente sin esfuerzo a España y llegar bueno a las costas más al norte en las costas ya británicas o en Galicia que es donde llegó Colón en su primera vuelta y entonces ese era no hacer eso era absolutamente suicida en la navegación de aquella época naturalmente cosas se hicieron pero que para un establecimiento regular de navegación marítima eso era esencial y aunque aquí en este plano a mano alzada no se ve muy bien estas islas están aquí San Agustín de la Florida está aquí y estas islas y estas islas son las Bahamas y están más cerca y por las circunstancias de la navegación el lugar por el que pasa por el que empuja la corriente del golfo es precisamente por el canal de las Bahamas y el canal de las Bahamas es el que cierra San Agustín de la Florida por lo tanto la posesión por un lado de la Habana que es por donde tiene que empezar a salir y por otro de San Agustín de la Florida otorgaba una posibilidad de cierto control sobre la navegación en aquella época de ahí el valor estratégico que para España tenía el tener la Florida y el tener el fuerte de San Agustín de la Florida si no se habría convertido en un avispero de piratas como luego lo fue Portobelo o cualquier otro lugar de la costa si no hubiera sido por ese esfuerzo de mantenerlo pese a lo duro de la situación entonces que es lo que ocurre después ya estamos en San Agustín ya estamos llegando a San Agustín de la Florida San Agustín de la Florida aquí yo creo que no se ve pero no se termina de ver no se termina de ver del todo de una manera clara este es el este es el fuerte yo creo que hay alguna otra diapositiva después que se ve un poco mejor aquí aquí yo yo lo entiendo mejor no sé si ustedes lo verán igual aquí tenemos el océano Atlántico aquí tenemos una boca que entra aquí hay un brazo de mar que hace que vaya muy bien que hace como un canal porque aquí desemboca otra vez de tal manera que esto que ahí está San Agustín eso que se ve debajo es la isla Anastasia es una isla pero que tiene un canal interior y luego en San Agustín hay un río que le lleva por la parte superior y otro río por esta de tal manera que como ustedes verán San Agustín está guarrecida está en mar abierto dentro del mar y guarrecida que por tierra solo tiene que llegar por un lugar y el que está además flanqueado por dos ríos lo cual le confería una situación defensiva importante y una dificultad para los agresores de conseguir bloquear bueno pues señalo aquí que había dos fuertes principales el fuerte que luego es relevante el fuerte Mose es que no sé por qué no corre esto así como nada me parece un poco mejor aquí el fuerte Mose que es el fuerte del que hablaré ahora donde establece Montiano a los negros escapados de las posiciones del norte a los que les da un asentamiento como negros libres y les construye la fortificación y es y es en todo lo que ahora son el territorio de los Estados Unidos de América el primer lugar en donde ha habido un asentamiento de negros libres con derechos y con la capacidad de elegirse como ciudadanos ese es Formose y aquí tiene dos pequeños fuertecillos dos pequeños fuertecillos que son el Pupo y el Pícola me parece que se llamaba y esto que ven aquí ustedes esto que ven aquí esto que ven aquí es una trocha un camino que lleva hasta el fuerte ¿cómo se ve? Apalache el fuerte Apalache esto es una trocha que eso era el otro lugar de escape si estaba sitiada por Mar es la cuestión de la Florida el fuerte Apalache había simplemente 600 kilómetros de recorrido para llegar al otro lado de la Florida o sea que realmente se hace uno la idea de la dureza y de la penanidad que soportaba todo aquello bueno ya hemos visto lo que era San Agustín pero lo que sí quiero ahora y luego les he puesto aquí paso a la siguiente porque no solamente es que de vez en cuando se andaban 600 kilómetros para irse al otro lado de la Florida sino que este es el llamado camino español de quien tengo aquí a mi amigo Javier García de Sola que sabe mucho mucho de esto que cuenta todo lo que comunicaba la costa de la la costa de lo que hoy es California con la costa de la Florida a través de un cúmulo de establecimientos y a través de un camino y que se defendían los famosos presidios en los que estaban los dragones de cuera si no estoy equivocado que conectaba San Agustín y California bueno entonces entramos ya en el momento en el que San Agustín está rodeado verán ustedes que en esta en esta figura que desgraciadamente no ven los que están en la sala adyacente lo cual siento muchísimo pero parece que me han dicho que por no había personal técnico para haber puesto una pantalla también allí están lo que fue el sitio de la Florida pero antes de llegar al sitio de la Florida yo quería hablarles y verles enseñarles a hablarles de don Manuel de Montiano don Manuel de Montiano aquí a la izquierda es una reconstrucción naturalmente ha salido desfavorecido él era mucho mucho más un porte mucho más elegante distinguido como demuestra y aquí a la derecha ven ustedes al infame James Ogelforpe digo infame porque ese retrato se lo hizo un amigo y el hombre la verdad es que sale fatal está feísimo pero es que además de que salga fatal Montiano cuando llega a la Florida y le dicen que está que ha llegado Ogelforpe se muestra de celoso y le escribe una carta todas sus cartas se las manda a su superior que era Juan de Guemes y Orcasitas en La Habana y le dice no hay nada nuevo excepto la llegada de Lord Oglethor y como esto brillé él es tan capcioso y atravesado estoy asombrado de que habiendo venido permanezca quieto y aún desconfío de que esa actitud pacífica sea otra cosa que redomado artificio bueno evidentemente no la tenía en gran consideración pero volvamos a don Manuel de Montiano don Manuel de Montiano ya estamos en nuestro antepasado aquí tengo a Paco Montiano Manuel de Montiano nace el 6 de enero de 1585 en Bilbao lo bautizan unos días después en la iglesia de los santos juanes y nace hijo de don Agustín de Montiano y del barco y de doña Josefa de Sopelana y Lezamiz su padre era una persona ilustre del elevado de la época fue el prior de la casa de contratación de Bilbao y diputado general del señorío de Vizcaya y por lo tanto tenía una posición razonable pero tuvieron como era también costumbre ocho hijos y en aquella época el mayorazgo todavía estaba en plena vigencia y entonces el mayorazgo era del mayor y Manuel de Montiano era el segundo y el segundón en aquellas épocas de la sociedad española estaba destinado a la carrera de las armas sí o sí en el caso de Montiano él sigue la carrera de las armas pero de sus ocho hermanos de los que solamente había dos mujeres las siguen otros dos y otros dos a la carrera eclesiástica no tengo muchas más pistas de ellos pero sí esa circunstancia Manuel de Montiano nuestro ilustre antepasado se casa en 1520 en Bilbao con doña Josefa de Arriaga y en Goicochea de la que tiene una hija en 1725 Josefa de Montiano pero enseguida muere y se queda viudo don Manuel en 1726 yo creo que y vuelve a casarse a la edad ya de 64 años en la Habana con doña Josefa de Aguirre de la que tiene un hijo que se llama Manuel José Joaquín Montiano de todo esto que se lo digo tiene su razón de ser la hija son dos hermanas dos hermanos con mucha edad de diferencias en parados y hermanastros la hermana se casa con un José Domingo Cortázar bueno les pongo aquí la carrera militar porque me parece que es muy relevante y siento que los de atrás no lo vean pero se lo voy a leer soldado aventajado del regimiento de infantería de Aragón en 1697 si ustedes hacen el cálculo verán que se ha nacido en 1685 en 1697 tenía 12 añitos y es que esas cosas que ahora juzgar la historia de entonces con los ojos de ahora suele resultar bastante frustrante y desde luego poco proclive a dar una dimensión exacta de la situación si, si Manuel de Montiano como otros muchos jóvenes se enrola como soldado a los 12 años levanta a su familia y a los 12 años a los 13 años al año siguiente está ya en Cartagena de Indias en una acción bélica enseguida llega a ser soldado aventajado y después subteniente y teniente del regimiento en el sitio de Darién Darién en Panamá luego en 1700 tiene problemas de salud y está 15 años fuera del ejército hasta 1719 en 1719 vuelve al ejército le nombra al rey Felipe V él estuvo la vida de don Manuel de Montiano recorre la de 5 monarcas españoles recorre la de Carlos II Felipe V el brevísimo de Luis I Fernando VI y Carlos III llega a calibrar cuando muere participa en la recuperación de la plaza de Orán en 1732 Orán había sido conquistada en 1506 había sido y vuelve a tomarse para España en 1732 les cuento como cosa curiosa porque me divierte que Orán luego hubo otra toma de Orán que fue en el siglo XIX cuando la inmigración española coloniza dentro de lo que entonces era la Argelia francesa coloniza gran parte de esa Argelia y precisamente la ciudad de Orán de tal manera que en el censo de la ciudad de Orán a principios del siglo XX la población de origen español superaba era como dos tercios de la población total que tenía Orán y de hecho cuando la independencia de Orán los Pienuars retornan a Francia y los Pienuars de origen alicantino retornan a Alicante y estableciendo una gran colonia de pies negros porque era el lugar próximo bueno esto es una pequeña digresión pero es que me divierte porque como de jovencito pasaba por los veranos en Alicante y en Alicante había mucho Pienuar pues era una historia muy próxima y poco conocida también luego participa en abril en 1737 se le nombra coronel de artillería de infantería y el 29 de abril le nombra gobernador y capitán general del presidio de San Agustín de la Florida bueno ya queda menos no sé pero me parece interesante leerles es un poco prolijo pero creo que es interesante leerles cuando Manuel de Montiano toma posesión del presidio de la Florida que levanta acta el escribano en estos términos en la ciudad de San Agustín de la Florida en 12 de septiembre de 1737 estando en las casas de la morada de los señores gobernadores y capitanes generales ante los señores don Manuel Josep de Justis gobernador y capitán general interino de esta ciudad y sus provincias don Francisco Menéndez Marqués contador y don Salvador García de Villegas tesorero oficiales de la Real Hacienda y Cajas de este presidio y provincias el señor don Manuel de Montiano coronel de los reales ejércitos de su majestad se presentó con un real título de gobernador y capitán general de la enunciada ciudad de San Agustín de la Florida y sus provincias contenido en las cuatro hojas anteriores su fecha era un juez a 29 de abril de este año en cuyo cumplimiento consta que tiene dadas las fianzas de los 2.000 ducados que acostumbran a los señores gobernadores para entrar a ejercer su gobierno y capitanía general y en virtud y obedecimiento del enunciado real el despacho pidió ser admitido al uso y ejercicio de sus empleos siendo leído por mí el infrascrito escribano público y gobierno y oído y entendido por dichos señores gobernadores y oficiales lo tomaron en sus manos besaron el documento que llevaba don Manuel de Montiano lo besaron y pusieron sobre su cabeza como reescripto de nuestro señor rey y señor natural Dios lo guarde de que se cumpla y ejecute y en su obedecimiento reciben y admiten al uso de su gobierno y capitanía general según y en la forma que su majestad lo manda y luego inmediatamente pasaron a la real fuerza y castillo de San Marcos y en la misma presencia el dicho señor don Manuel vista la certificación puesta en consecuencia y bueno ha hecho el juramento previene y bueno entonces termina diciendo mandó cerrar y abrir las puertas de señal de posesión y se paseó por las murallas y bajó a la plaza de armas y salió a Santa Bárbara bueno verán que es prolijísimo pero auténticamente da una señal de como era la administración española de la época porque todo esto levantarlo y naturalmente no había ni imágenes de escribir ni cosa rara sino que era a plumilla pero les he leído esto lo de que se ponga en su cabeza el reescripto porque ustedes habrán oído la frase famosa de se acata pero no se cumple se acata pero no se cumple cuando recibían precisamente los gobernadores de provincias una cinde de las colonias una cédula real cuentan que la manera en la que aceptaban que era una cédula real y por lo tanto de superior era poniéndose en la cabeza y diciéndose acata pero no se cumple y naturalmente luego la bajaban de la cabeza y eso es una de esas cosas que daba singularidad al gobierno de una ciudad porque las ciudades españolas de América no fueron nunca colonias Elvira Roca en su fantástico libro recoge el derecho que tenían todos los habitantes tanto de uno del otro lado y lo recoge porque lo ha encontrado en la admisión a una cofradía que hay en Roma en el año 1580 y les da igual título a los libertos a los de las provincias de América a los de las provincias españolas igual derecho a pertenecer bueno toma posesión en 1777 de Manuel de Montiano y enseguida en junio de 1838 funda la ciudad de los negros el fuerte Mose la ciudad de los negros libres haciendo uso de las prerrogativas reales y le llama fuerte gracia real Santa Teresa de Mose Mose es el nombre nativo del lugar y al mismo tiempo manda construir reforzar porque prácticamente no existía el castillo de San Marcos que está hecho de un material un tanto peculiar porque el fundamento del castillo es la coquina la coquina son son conchas marinas que es lo que construye la trabazón de larga masa con la que están hechas las paredes del castillo que son de muchos metros de espesor y por lo tanto capaces de resistir de resistir las agresiones esos negros que han visto ustedes floridos en unos uniformes preciosos y con las cruz de San Andrés en una diapositiva anterior es la conmemoración anual que se realiza en San Agustín de la Florida en Formose de cuando el batallón de los negros libres a las órdenes de don Manuel de Montiano luchó contra los ingleses y he hecho que Revitica como uno de los lugares lo llaman el trail el trail for freedom el camino de la libertad de la emancipación de los negros de América en marzo de 1739 publica otro bando Manuel de Montiano diciendo que se acogerá a cuantos negros específicamente se acogerá a cuantos negros se escapen de las colonias inglesas porque las inglesas si que eran colonias no tenían ningún derecho los nativos hay un momento que tiene una cierta curiosidad porque manda una delegación James Oglethorpe al que curiosamente en todas las relaciones que va mandando Manuel de Montiano a su superior en la Habana le llama Diego Oglethorpe Oglethorpe o sea el James lo traduce por Diego bueno puede ser así pero parecería un poco más lógico al Jaime ese medio que no estaba entonces de moda y el Oglethorpe es Oglethor bueno ya se sabe a veces como luego la etimología es difícil de seguir la pista pero y entonces manda pidiendo que a unos 23 negros que acababa de acoger que lo soltara y que le ofrecía Oglethorpe le ofrecía que a cambio le devolvería ocho convictos españoles que se habían escapado de San Agustín y bueno y con cajas bastante destempladas le dice le dice don Agustín de Montiano bueno lo cuenta porque porque creo que sinceramente tiene 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 su interés para ver el tratamiento que se daba y como se las gastaban y como se las gastaba a don Manuel de Montiano presentaron cartas de instrucción y poderes para actuar varios ciudadanos de aquellas colonias y dos cartas de don Diego Oglethor comandante en jefe de todas las colonias de Carolina y de don Guillermo Bull gobernador de San Jorge pidiendo audiencia para exponer su misión esta consistía en pedir la devolución de los negros fugitivos de sectores de las vecinas colonias le recibí mi propia casa y habiendo oído sus peticiones por medio de tres intérpretes contesté que deploraba profundamente mi falta de autoridad para acceder a sus deseos tanto más cuanto que las órdenes del rey no contienen poderes para discutir sobre la devolución de negros fugitivos que pudieran refugiarse en este presidio sino por lo contrario la orden expresa de conceberle la libertad no podía por tanto hacer el cambio que aquellos proponían de los ocho presos de sectores de nuestra provincia por ser sus esclavos bueno da una idea de la catadura moral y de como se les gastaba porque las fuerzas de don Diego o don James o del Zor eran bastante más numerosas entonces bueno ahí ya cuento lo que es el sitio que es auténticamente lo relevante para toda esta historia dentro del escenario de la guerra de la oreja de Jenkins es que Ovel Zor no consiguió conquistar San Agustín de la Florida y por lo tanto extender el dominio anglosajón durante toda la península de la Florida haber dificultado todo el tráfico marítimo haber dificultado el comercio y por lo tanto haber causado a España un daño irreparable entonces avanza Ovel Zor con unas fuerzas que eran bastante eran como tres veces las que tenía y que disponía en el presidio el presidio de San Agustín en aquella época estaba formado vivían en él 2.400 personas de los cuales cuenta en sus memorias que envía a la Habana Manuel de Montiano que era prácticamente un hospital de comparecencia porque tenía gentes de mucha categoría de enfermedades y pocos gentes aptas para las armas y para el trabajo del campo pues las fuerzas de Ogaltor eran probablemente de cerca de 2.400 entre ingleses entre indios de tribus las pequeñas tribus de los indios se aliaban con unos o con otros les daban 50 dólares o 50 guineas o 50 ducados o lo que fuera por cada cabeza que trajera de los ingleses luego se la traían de los españoles y bueno era bastante poco de fiar salvo uno de los indios que es la relación de amistad que se ve en toda esa prolija correspondencia de don Manuel de Montiano el indio Juan Ignacio por el que se preocupa mucho porque le ha mandado de misión y piensa que le puede haber ocurrido algo y entonces Valora en alguna de esas cartas pone su sentimiento de pesar porque le pueda haber afectado puede estar enfermo puede haberse ido apresado puede haberse causado alguna herida bueno en cualquier caso avanza nuestro marzo Montiano sabe que no tiene capacidad para resistir y de que la situación se pone muy complicada entonces en ese mapa que ven ustedes avanza por el interior los ingleses conquistan prácticamente el fuerte Mose el fuerte Mose había 38 negros con sus respectivas familias pero 38 38 negros a los que había llevado ampliado la defensa ven ustedes las casitas del fuerte Mose una recreación pero probablemente fuera una cosa así para 38 familias había llevado un pequeño destacamento adicional pero inmediatamente lo conquistan los ingleses que al mismo tiempo se hacen también con los el fuerte Pipo y el fuerte Piconeta que estaban a los dos lados del río Sebastián y pone la flota en ese brazo de mar que hay que si vamos a la democeriva anterior en la que estaban los ingleses disparando en esta que ven ustedes aquí verá donde estaba la flota inglesa los ingleses que habían entrado en esa que era la isla Anastasia San Agustín de la Florida la que atacaban desde todos los lados y por ahí arriba ya no tenían ninguna ninguna defensa entonces la situación era bastante desesperada consigue enviar un pequeño un pequeño barco que sale por el otro lado de la isla Anastasia pidiendo socorro a la a la Habana pero ahí está lo que es lo más genial de la defensa de San Agustín de San Agustín por don Manuel de Montiano que en esa situación de auténtica penuria sorpresivamente al fuerte Mose que habían conquistado los ingleses lo ataca con una fuerza de 300 hombres aniquila a toda la resistencia causa 68 muertos 73 prisioneros y destruye la moral de Ockelford porque ese era un golpe bastante grave para la situación de entonces y a los pocos tiempos que ese bloqueo que se había iniciado a finales de mayo del año 1740 pues aunque no llegaron a llegar los refuerzos que había pedido don Agustín para San Agustín don Manuel de Montiano levanta el sitio y se vuelve a sus territorios del norte este es el episodio fundamental de la guerra y que marca el cambio de la tendencia y el haber evitado que hubiera hecho pinzas sobre el resto de las posesiones españolas la penetración anglosajona en la Florida luego la guerra tiene algún episodio más porque Montiano trata de invadir Georgia consigue alguna victoria parcial pero la situación se queda prácticamente prácticamente como estaba y entonces ya han pasado casi una hora no han sido las dos y pico que les anunciaba estamos ya llegando porque después de un mandato de 11 años en San Agustín los mandatos eran normalmente de 3 años el mandato de gobernador pero bueno no sé exactamente las razones por las que dura tanto en San Agustín de la Florida a pesar de que él pedía el traslado después de la defensa porque decía que las condiciones de vida eran muy insalubres como efectivamente parece que era otra de las cosas es que todos los negros que vivían en Formose después del sitio van a vivir a la ciudad y se integran perfectamente en la ciudad hasta el extremo de que cuando terminado estas circunstancias 20 años después se vuelva a reconstruir Formose o se trata de reconstruir Formose allí dice que no quieren ir que viven muy bien como ciudadanos equivalentes con el resto de aquellos que forman parte del presidio de San Agustín después de esta cuando sale don Manuel de Montiano es nombrado ya capitán bueno primero va a Brigadier luego a Mariscal y luego es ascendido a capitán general de Panamá y presidente de la Audiencia de Panamá allí tiene un largo mandato sin cosas más que las tradicionales dificultades que había en el gobierno de las tierras americanas y él vuelve finalmente a España en 1759 cuando tenía ya la edad provecta de 74 años sobre todo teniendo en cuenta las penalidades que llevaba guerreando desde los 12 años y que había vivido en climas bastante insalubres y tropicales y entonces ya estoy terminando esto quiero darles simplemente un par de apuntes que me parece que son algo relevantes sobre su personalidad otro de los montianos ilustres es don Agustín de Montiano y Lullando fundador y presidente perpetuo de la Real Academia de la Historia sobrino de nuestro héroe de San Agustín y quien acogió luego si ustedes se fijan en la cronología verán que cuando don Manuel se casa con 64 años y tiene un hijo y muere con 77 pues su pequeño Manuel José Agustín debería de tener unos 12 o 13 años a su hijo le recoge su primo porque era su primo don Agustín de Montiano Lullando que era un personaje ciertamente singular le sigo presidente y perpetuo fundador y presidente de la Real Academia de la Historia que como todos los montianos hoy me queda poquito pero todos los montianos son bastante originales este señor tenía yo no se lo escucha a nadie más la singularidad de decir que era de largo mucho mejor el Quijote de Avellaneda que el de Cervantes y él lo sostenía sin rubor yo no me he atrevido a leer el Quijote de Avellaneda o sea que me guste y claro esa cosa sería terrible pero entonces don Agustín le recoge y aquí terminaría la historia si no fuera porque yo quiero rematarla con dos pequeños apuntes uno de ellos es que siendo como decía Juan Ponce de León los indios más belicosos los de la Florida y los de Chile los de Chile tuvieron su epopeya la epopeya que cantó Lonzo de Ercilla con la Araucana con aquellos versos que cuando yo era niño al menos estudiábamos todos en el colegio los hechos las azallas las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo con la espada y digo hombre habría faltado que hubiera una floridiana en vez de una araucana pero pero una floridiana que como ahora ya esto de bien sobre todo una obra en verso de 3.000 o 4.000 versos esto es una cosa impensable pues de verdad lo que sería que bueno es que hubiera alguna serie de televisión de divulgación histórica que no como esa abominable la peste a la que esa gran historiadora como Elvira Rico dice que no sé que quién enemigo le ha pagado para que la produzca Movistar para que la produzca Telefónica pues tiene que producir alguna serie con estas historias absolutamente increíbles en las que se mezcla lo bueno con lo malo como en todo corazón y en toda actividad humana porque las pasiones del hombre están siempre ahí las siete pecados capitales no dejarán de estar pero donde a pesar de todo se ve que sobrevive ese deseo de hacer cosas mejores de hacer cosas por los demás de servicio público porque y ese es el otro apunte que quiero terminar Don Manuel de Montiano fue auténticamente un ejemplar servidor del bien común que es una cualidad que yo quiero resaltar con una carta que dirige Don Agustín de Montiano a su como se lo cuento al marido de la hermanastra de su de su primo el que tiene recogido el hijo de Manuel de Montiano porque ese espíritu de austeridad y de servicio público es el que gran parte de los Montianos han heredado y desde luego lo heredó mi padre y yo me alegra mucho poderlo reconocer porque dice así señores y esto les va a sorprender bastante se dirige lo tengo en algún lado no se preocupe que llegará pero antes se me ha pasado por alto una cosa ya son dos minutos más que no puedo dejarlo cuando sale de Panamá ustedes saben que una de las instituciones que desaparecieron con la construcción del 12 era el juicio de residencia han oído hablar de que Don Manuel de Montiano había prestado fianza de 2.000 ducados para acceder al cargo de gobernador en San Agustina por un sitio pequeño pero los sitios que tenían relevancia después de que se desabra el cargo se hacía un juicio de residencia el juicio de residencia consistía en que el sucesor en la audiencia hacía una encuesta a todos los que hoy llamaríamos los stakeholders para preguntarles cómo se había portado si hubiera sido bueno si les había causado daño si había hecho maltrecha la hacienda pública bueno Don Manuel de Montiano sufre el juicio de residencia cuando sale de Panamá y el resultado es que se dice que dicho Don Manuel de Montiano todo el tiempo que ejerció aquellos empleos ha procedido con la rectitud limpieza desinterés y prudencia correspondientes a la confianza que de su persona hizo su majestad para el desempeño de dichos cargos bueno sigue luego con más pero esto lo quiero traer porque la carta final con la que termino que es la memoria el homenaje a ese desconocido héroe español sin el cual probablemente ni la guerra de la oreja de Jenkins o guerra del asiento ni la historia de España sería igual es cuando escribe al marido de su prima y por lo tanto primo y le dice primo y amigo si usted hubiese hecho a su difunto suegro y mi tío la justicia que debió a cuantos conocieron su hombría de bien y esto lo escribe porque este personaje el marido piensa que don Manuel en cuanto rico de Indias y que por lo tanto su mujer doña Josefa de Montiano tiene derecho a parte del tesoro capturado en las Indias y entonces le entabla pleitos y le responde el que era tutor de su primo don Agustín si usted hubiese hecho a su difunto suegro y mi tío la justicia que debió a cuantos conocieron su hombría de bien cristiandad y desinterés no habría creído a los que juzgaron según su corazón era ajeno yo tuve poco que hacer en persuadirme que venía pobre aunque no a pedir limosna como a usted con ninguna reverencia en su buena memoria dice porque sé que los Montiano no son de genio hacerse ricos en las Indias nada más gracias gracias aplausos Gracias.